Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de más serio, ella se casaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, quedan devueltas de alegría ¿Quién te escribía mi versión y me niñez? ¿Quién te mandaba flores por primera vez? Era que cada nueve de noviembre, como siempre en tarjeta Te mandaba un ramito de violeta ¿Quién te escribía mi versión y me niñez? ¿Quién te mandaba flores por primera vez? Era que cada nueve de noviembre, como siempre en tarjeta Te mandaba un ramito de violeta A veces sueña y ni se imagina, cómo será que el que ella te asco la estima Será más que el hombre de trastorno, con sonrisa abierta, con una de su mano ¿Quién será quien sufre el silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mi versión y me niñez? ¿Quién te mandaba flores por primera vez? Y cada nueve de noviembre, como siempre en tarjeta Te mandaba un ramito de violeta ¿Quién te mandaba un ramito de violeta ¿Quién te mandaba un ramito de violeta ¿Quién te mandaba un ramito de violeta